Yo, yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas Yo, soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma No hay favoritos, no es el azar, yo soy la encargada de hacerte temblar Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar Y... Yo traigo de letra miles de trucos de alquimia sagrada Agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada Mantente fiel a la tempestad, quien ama su guerra se olvida de odiar Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar De a la noche las estrellas escriben las corazonadas Ni mi edades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Me llaman la sabanda y jala que se esconde entre tus deseos Me llaman la masa avispa porque en el juicio puedo coartar Y pico de lado a lado pues no importa si pico dos veces La sangre que esta estancada la mas sabrosa pa degustar Cae la noche en las estrellas Decides tus corazonadas Ni mi edades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Cae la noche en las estrellas Decides tus corazonadas Ni mi edades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Pues son diamantes los que del barro tienes que crear